Tigo habilitó paquetigos para utilizar la aplicación Zoom de manera ilimitada. Zoom se convirtió en una de las herramientas más populares para hacer videollamadas. Dado esto, la Telefónica lanzó dos paquetigos para su clientes prepago y postpago. Con este nuevo servicio, el usuario puede usar la app durante 24 horas, con un pago único de BS. 3,50. Para utilizar la plataforma por más tiempo, se puede acceder al paquetigo de BS. 8 que permite disfrutarla sin límites por 72 horas. Con el propósito de conectar a las familias, amigos y colegas de trabajo sin romper la cuarentena, Tigo pone a disposición de sus clientes, dos paquetigos para acceder a la popular aplicación móvil de videollamada Zoom. El principal objetivo de Tigo durante esta cuarentena es mantener a familias, trabajadores y amigos conectados de la mejor manera posible. Se ha detectado que Zoom se convirtió en una de las herramientas más usadas en esta cuarentena. Por lo que nos propusimos ofrecerles un paquetigo donde puedan utilizarlas sin restricciones, asegura María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación institucional de Tigo Bolivia. Los nuevos paquetigos se encuentran disponibles para poder usarla usar la plataforma de videollamadas por 24 horas, a una triza de BS. 3,50 y por 72 horas, a un costo de BS. 8. Asimismo, se pueden adquirir desde la app o web de Tigo Shop, a través de nuestro bot barra asistente virtual eza desde Messenger de la página de Facebook de Tigo Bolivia. También, marcando desde el celular al 222 almohadilla, enviando un SMS con la palabra manual 321 o marcando 555 almohadilla con una cuenta Tigo Money. Ambos se encuentran en vigencia hasta el 13 de mayo. Gracias a la simpleza que caracteriza a Zoom, la misma se convirtió en la herramienta más popular a nivel mundial en Latinoamérica. Según la base de datos de Prioridata, si sumamos Chile, Argentina y Perú da como resultado más de 500.000 instalaciones entre el 25 de marzo al 1 de abril. Bolivia no se ha quedado atrás, ya que en la actualidad es la plataforma favorita para llevar a cabo reuniones de amigos, familiares y de trabajo. En el actual contexto, mantenerse conectado se ha vuelto crucial. Es por eso que nuestro principal propósito es brindar facilidades para que los ciudadanos puedan sostener sus actividades con la mayor normalidad posible, finalizó Mendoza. Los clientes deben tomar en cuenta que existen distintos tipos de licencias en Zoom, gratuitas y otras donde se tiene que pagar para tener más beneficios. Con el paquetivo Zoom, se podrá navegar de forma ilimitada pero no existirá ninguna variación en la suscripción que elija usar el beneficiario. La persona que accede a este paquetivo no tendrá descuento en MB, como tampoco tendrá una licencia Pro. App y Web mi Tigo Shop. Tigo Shop es la aplicación en la cual se puede consultar saldo, comprar paquetigos y acceder al servicio Tigo te presta de manera fácil y rápida. Asimismo, se puede recargar saldo con tarjeta de débito, crédito o Tigo Money y ser atendido por un operador.